Hola, qué tal amigos de Liga Premier TV, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este programa, Marce, en donde ya tenemos cómo se van a jugar los cuartos de final en la serie B, inicia la liguilla en la serie B de fin de semana a fin de semana, nos arrancamos mañana y terminan estos cuartos de final la próxima semana y en la serie A tuvimos un gran lunes premier. Tenemos toda la información de la serie A, de la serie B, como siempre los resultados, estadísticas y todo lo que va a suceder o lo que sucedió en estos cuartos de final que vienen ahorita y que antes de hablar de eso los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen la app Liga Premier. Sí, porque en esa aplicación que la tenemos tanto para iOS como para Android, Marce, podrán estar al pendiente de los resultados de las últimas tres jornadas de la serie A para saber cómo se van acomodando los equipos y también, claro, de la liguilla de la serie B que, les repito, arranca ya a partir de este fin de semana y de la que estaremos muy al pendiente porque ya se viene lo bueno, ya se viene lo bueno, Marce, la liguilla la verdad es ahí en donde las emociones se juntan y en donde todos estamos al pendiente. Pero sin más, vamos a hablar de este partido jugado este lunes premio entre el Loro de Colima y el Chivas. Los Loro de Colima recibieron a la Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio universitario y estamos viendo ya las acciones de este partido, Marce, el equipo local comenzó como lo esperábamos, ¿no? Tratando de llegar al marco rival con Víctor Mañón como el principal referente en el mediocampo Aldo Monzones, Miguel Alejandro Nuño también ahí acompañando en el ataque, estos tres lo intentaban por los costados García, también Varel, es decir, venía todo el arsenal del conjunto de Loro de Colima ante un Guadalajara que se mostraba quizá un poco precavido tratando de guardar el cero en su marco y después en algún contragolpe poder generar alguna jugada o alguna opción que les permitiera abrir el marcador. Así nos fuimos, el primer tiempo estuvo tenso, el primer tiempo tuvo algunas opciones para el equipo de Loro, pero no pudieron abrir el marcador. Sí, este partido fue bastante inesperado pues el final porque fue un marcador uno por uno con autogoles donde vemos que Loro se ubica en la segunda posición del grupo uno de la serie A con 27 puntos y vemos que el Guadalajara Premier se ubica en novena posición con 19 puntos de este grupo uno de la serie A, teniendo en cuenta que el líder de esta tabla con 29 puntos es el Necaxa. Aquí están las anotaciones, ya lo decías, Marce, autogoles, ¿no? El primero de Carlos Arreola de parte del conjunto de los loros de Colima, minuto 60, no hay comunicación o no sé si no escucha al gordo Miguel Tejeda, el portero de loros, que me parece que sí le grita por el movimiento que hace, pero Arreola trata de peinarle el balón y termina por clarearlo y con esto se abría el marcador uno por cero en favor de las chivas que así lo ganaban. 16 minutos más tarde vendría esta jugada, este servicio al área, Erick Hernández forcejeando ahí con Víctor Mañón, peina también el balón y lo manda al fondo de su propia meta, uno por uno, todavía el conjunto de Colima tuvo algunas oportunidades como para poder llevarse la victoria, pero otra vez la falta de contundencia los volvió a dejar con la frustración de solamente poder llevarse un punto ante el Guadalajara, ya decías tú, Loro se mantiene en primer lugar de su grupo, Chivas se mantiene también ahí en los lugares que están por la liguilla de esta serie A en las filiales, así es que este empate les deja poco realmente a estos dos equipos, a nosotros muchas emociones y un partido interesante, cerrado, sí, como son estos últimos encuentros entre equipos que están peleando incluso por estar en las finales, pero al final también creo que nos faltaron goles. Pues un partido diferente sin duda porque nunca habíamos visto un empate y más por autogoles. Con dos autogoles, que yo recuerde, tienes toda la razón, que yo recuerde, no había visto algo parecido, por ahí un autogol como el de Loros, sí lo habíamos visto en algún partido ya hace mucho tiempo, de Pumas Cruz Azul en la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario, Darío Verón te echa a Sergio Bernal, algo que sucedió ahora con Arreola y con el Bordo Tejeda, pero los dos autogoles la verdad nunca me había tocado y los dos de cabeza, ¿no? Pues bueno, aquí queda para la historia de Liga Premier, sin más, creo que te voy a invitar a ver las reacciones de este partido jugado el lunes Premier, entre Loros y el Guadalajara Premier. La verdad que hicimos un muy buen partido, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, el clima, el verso, un buen equipo, Loros, aspirante a ascender, y me siento muy contento, ¿no? Por el esfuerzo que hicieron, lo vieron en el resultado, hubiéramos querido ganar lógicamente y nos hubiera venido muy bien, pero el punto, bueno, nos deja ahí con más posibilidades. Un partido muy complicado, es un equipo muy dinámico, que nos complicó bastante todo el partido, en el primer tiempo tuvimos opciones de gol y no fuimos concretos, y nos costó al final. Encontrábamos la manera de concretar, abrir el marcador, y nos costó mucho, y por una jugada fortuita, logramos empatear el marcador. Fue importante, si bien no se pudo ganar, tampoco perder, y fue importante el punto. Seguimos ahí arriba y trataremos de mejorar estos tres últimos partidos para poder cerrar de la mejor manera. Ha sido complicado, un rival que corría mucho, pero pues pudimos sacar el empate, aunque tuvimos ocasiones para ganar el partido. Vamos a ir a buscar una victoria de visita y buscar enfilarnos para ascender. Y estas fueron las palabras de Omar Arellano y Víctor Mayón, que hablaron acerca de ese partido jugado entre Louros de Colima y Guadalajara Premier. Este empate medio raro, ¿no, Marce?, con el que cerramos la jornada número 14, uno por uno, dos autoboles, ya los platicamos, ya vimos las acciones, también ya escuchamos las reacciones de los protagonistas del mismo Omar Arellano por ahí, claro que molesto porque tenía la posibilidad de llevarse el triunfo de visitante en una cancha complicada y sobre todo cómo fue el desarrollo del partido. Pero vamos a revisar, Marce, el resto de los resultados de esta jornada en la serie A, porque en el grupo uno iniciamos con que el León recibió al conjunto del Atlas y perdió tres por uno allá en su casa. El equipo de Tecos tres por cero ante Tijuana, una buena victoria para el conjunto dirigido por Rodrigo El Pony Ruiz, lo mismo que para Reynosa que venció cuatro por cero a los dorados de la Autónoma de Chihuahua, Deportivo Tepic pierde dos por uno ante Santos Premier, Morelia pierde como local frente a los rayados Premier, uno por cero, el campeón del club deportivo Tefatitlán, que a pesar de esto, Marce, sigue ahí en la pelea por un lugar en la liguilla, cero por cero ante Tigres, Gavilanes dos por uno sobre Pacific, Necaxa tres por dos sobre Durango y nuestro lunes Premier que ya lo revisábamos, Loros uno por uno ante las Chivas. En el grupo dos vemos que América vence dos por uno a Universidad Nacional allá en la cantera y Sporting Canami también vence dos por uno a Lobos Premier. Aquí sí vemos que Tiburones Rojos de Veracruz tiene un marcador bueno, tres por cero frente a Alcones de Morelos y Cruz Azul pierde ante Gallos Blancos de Querétaro en la cancha Cegar. También vemos que aquí hubo un empate entre el Toluca Premier y Pioneros de Cancún, vemos un tres por cero de Interplaya del Carmen donde el Interplaya vence al Real Zamora y también Tuxla tiene un tres por cero frente a Pachuca ganándole en la cancha Víctor Manuel Reina y el Irapuato con un buen marcador de cuatro goles frente a tres del Puebla FC donde el Irapuato es el vencedor de este enfrentamiento. Eso en la jornada número catorce, ¿Cómo se juega la fecha quince de este clausura dos mil dieciocho? Bueno, ahí aparecen en pantalla ya los partidos para este fin de semana. Del grupo uno podemos destacar, Marce, la visita de los loros de la Universidad de Colima al equipo de Durango, además de la visita de Reynosa al equipo de Atlas Premier. ¿Por qué lo de Reynosa? Porque como visitante le ha costado trabajo poder sacar los marcadores y ahora tendrá que tratar de mantenerse en los puestos de liguilla con esa visita al equipo del Atlas. Y en el grupo dos. Vemos que Tuxa se enfrenta al Irapuato y también es un partido muy interesante, al igual que Reboceros, se enfrenta con tiburones rojos. Y en otro partido, Marce, que claro que nos llama la atención, es nuestro siguiente lunes premier, la visita del Toluca, del campeón de las filiales, a Real Zamora, allá en Michoacán, cinco de la tarde a través de TBC Deporte, Real Zamora, que busca, que quiere, por supuesto, meterse a los lugares de liguilla, lo mismo que la escuadra de Toluca, que se nos ha quedado un poquito rezagada, pero que también sigue en la lucha para esas últimas tres jornadas. Vemos que el Real Zamora debe hacer un trabajo o un esfuerzo grande para pues lograr ganar y sumarle más a esos 16 puntos que tiene hasta ahora y poder pues así subir un poquito y avanzar en la tabla de posición. Queda abierta la invitación para todos ustedes, cinco de la tarde a través de TBC Deportes, en Real Zamora, en contra de Toluca, nuestro siguiente lunes premier. Por lo pronto, Marce, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Liga Premier TV. Gracias, don Enrique Ceballos, que me estaba diciendo que se acaba la jornada número 14 de este clausura dos mil dieciocho en este lunes premier, donde Loros de Colima recibe a Guadalajara premier. Loros que tendrá que hacer muy bien las cosas para no perder ese liderato. Y Guadalajara premier que se cuenta en la cuarta posición de las filiales para poder llegar a la liguilla. Se acaba este clausura dos mil dieciocho y esto se pone muy emocionante. Acompáñenme a ver lo que sucede en este lunes premier. Y ya llegué aquí al Estadio Olímpico Universitario de los Loros de Colima, que reciben a Guadalajara premier. Ya los equipos están calentando, bueno, Loros ya está calentando, ya los chicos del protocolo se están preparando, los árbitros checando que todo esté en orden. Y yo quiero ver cómo vive la afición de Colima este lunes premier. ¿Me acompañan? Oye, ¿no te da miedo sentarte con una playera de las chivas ahí en medio de tanto loro? No. ¿No? ¿La portas con orgullo? Sí. ¿Cuánto va a ganar la chivas el día de hoy? 3 a 0. ¡Ay, este chamaco! Este chamaco sí sabe de fútbol. ¿Desde cuándo le vas a Loros? No, no, pues, desde que está el club, le vamos a Loros. Sí, desde siempre, sí, somos parte de Loros. ¿Me puedes regalar un Vamos Loros? Sí, claro. ¡Vamos, Loros, a ganar! ¡Vámonos! Permítame felicitarlo. No, no sé. Permítame felicitarlo. Oiga, ¿usted viene desde Guadalajara? No, de aquí soy de Colima. ¿Y no le va Loros? Sí, pero, pues, también a Guadalajara. Ah, bueno, es que la pasión es más fuerte, más grande que no. Sí, somos de aquí, pues, somos Loros, pero también somos de las chivas. Oye, ¿vienes a disfrutar de este partido? Sí, sí. ¿Ya te viste en Liguilla? ¿Ya viste a tu equipo en Liguilla? Sí, sí, sí. Esperamos que echen ganas, que, que jueguen, que jueguen muy bien y y disfrutar, ¿no? Ese partido y esperamos ver con Liguilla y pronto en relación, ¡Sumba! ¡Arriba loros! ¡Lora! 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 Lora! ¡Lora! 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 ¿Qué tienen los loros que no tengan las chivas? Bueno, no son de Colima Para empezar ¿Y luego? Que somos de Colima ¿Y luego? Que le vamos a loros Usted se viene bien preparado con mandarina para la hidratación, el sombrero y el lente oscuro Así es ¿Qué tienen los loros que no tengan las chivas? Los loros tienen más conjunto en sus jugadas Verticales ¿Ha usted venido a todos los partidos religiosamente de esta clausura 2018? Claro que sí ¿Ya se ve en Liguilla usted ahí festejando? Pues sí, sí va a llegar a Liguilla porque está muy bien conjuntado Pues mi corazón está partido en dos porque soy de Colima Y mi hijo es tan chiva Bueno, a ver, enséñenos por favor que traen aquí el letrero Pero con todo y grito, por favor ¡A ver, chiva! ¡A ver, chiva! Ya estamos de regreso en Marce Que visita el estadio y que la acompañó por supuesto en ese lunes premier Lo de las paletas era obligatorio, ¿no? Por aquello del calor En Colima ahorita está Bueno, si aquí en la Ciudad de México nos estamos muriendo de calor En Colima Imagínate Y aún así la gente disfruta por supuesto de cada una de las cosas que hay en este magnífico lugar Pero bueno, vamos a platicar ahora de nuestro siguiente tema que es muy interesante Siempre me gusta a mí mucho y poco a poco también lo has conocido Marce Es la charla técnica y en esta ocasión tenemos una charla con un hombre muy especial Sí, el señor José Islas, director del Celaya FC, donde nos va a hablar un poco de su equipo La idea mía era seguir jugando hasta los 36, 37 Se da una decisión, una toma de decisión en este club cuando tenía 30 años, hace 3 años ya Que lamentablemente no pude seguir jugando ya por decisiones directivas Y a final de cuentas yo sabía que tarde o temprano la carrera se termina, ¿no? Entonces tuve el tiempo para prepararme ahora como entrenador Mientras jugaba hice mi curso de entrenador Y gracias a Dios se cedió curiosamente que cuando dejo de jugar Ese torneo terminé mi curso de entrenador Entonces la misma directiva supo cómo me desempeñaba yo dentro de la cancha Y gracias a ellos que me ofrecieron la oportunidad de dirigir Y ahora ya con el equipo acá en Celaya ya tenemos 4 torneos Ha sido una experiencia muy bonita la verdad Créeme que honestamente no cambiaría nada el jugar por dirigir Si me dijeras que prefieres jugar o dirigir yo te diría que jugar Jugar es lo más bonito la verdad Pero bueno, ahora que estoy de este lado le ha agarrado el gusto Me encanta también dirigir Lo importante es estar en el medio, ¿no? Y lo poquito o mucho que uno haya aprendido como jugador Transmitirlo a los muchachos eso da una verdadera satisfacción Y eso me deja muy contento, ¿no? Seguir en el medio Tuve varios y muy buenos entrenadores Entre ellos tuve al Turco Mohamed Tuve a Miguel de Jesús Fuentes aquí en Celaya Tuve a Wilson Granolati A Víctor Rangel A José Luis Mata A Padilla que actualmente hoy está en Irapuato Tuve grandes entrenadores La verdad que de ellos fui aprendiendo muchos conceptos Y es algo de lo que ahora como entrenador lo desempeño con los muchachos A fin de cuentas uno como jugador vas agarrando lo mejor de cada entrenador Y tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores Y gracias a ellos y a Dios que me permitió estar en ese momento como jugador Pude recibir y aprender muchos conceptos de cada uno de ellos Y yo siento que la verdad que alguien que me marcó bastante fue el Turco Mohamed Desde que empecé mi curso como entrenador lo hice pensando en dirigir en primera división Claro que es muy bonito estar con jóvenes, estar con chavos Poder transmitirle a los jóvenes, ayudarles en su crecimiento Pero yo creo que la verdad yo estoy trabajando para el día de mañana Poder estar primero en el primer equipo aquí del club Y después en primera división, ¿por qué no? Para eso estoy trabajando, para eso día a día uno se mata Dentro y fuera de la cancha La verdad que cuando uno era jugador Pues uno creía que el entrenador trabajaba a lo mejor 3, 4 horas Y no, ahora que estoy de este lado trabaja uno más de entrenador que de futbolista La verdad Entonces realmente día con día me estoy matando dentro y fuera de la cancha Para que algún día, primero Dios, encontrar y buscar esa oportunidad Y poderla aprovechar y poder trascender en el fútbol mexicano Y por qué no también soñar para algún día estar en el extranjero Formarlos ganando porque realmente, te repito, en el fútbol es una competencia Y al final como lo dice así mismo, en una competencia hay que ganarla No solamente hay que participar, hay que ganarla Entonces al jugador, al joven lo tenemos que formar ganando Entonces es la función que a mí se me ha dado Primordialmente te repito, formar a los jugadores Pero yo soy de la idea que el jugador se tiene que formar ganando Y estas fueron las palabras de José Islas donde nos contó cómo fue su transición de jugador a entrenador Sí, una charla técnica muy interesante con el técnico de Zelaya Valga la redundancia que no hace mucho fue, era jugador todavía Como bien lo dice Marce Y que nos platica, ¿no? De quienes les aprendió más En este caso habla de Antonio Mohamed Como uno de los entrenadores De los cuales aprendió mucho más en su etapa Como jugador y que ahora, bueno, trata de compartir Esos conceptos, esos conocimientos Con los futbolistas de Zelaya También la importancia que tiene y esto me parece que es muy importante La importancia, valga la redundancia Ando muy repetitivo Pero es que tengo razón Tengo razón porque es vital Que los equipos que tienen Un club, una escuadra En esta Serie B Que es el caso de Zelaya Que tenemos en el Ascento MX Se fijen y estén en constante comunicación Con este equipo Por los jugadores que surgen De estas escuadras Y que pueden, claro, alimentar al primer equipo Ando repetitivo, Marce Pero hay que dejar las cosas Bien en claro Bien en claro las dejamos También repetimos otra vez Que todo lo que aprendió como futbolista Bien lo puedo aplicar ahorita como técnico Y pues sin duda va a ser un plus para su equipo ¿Cuántas veces ha sufrido el fútbol mexicano Por los penales, Marce? Claro que sí Ahorita vamos a ver Todos los campeones de penales En esta Serie B La fase regular de la Serie B Llegó a su fin Y tres equipos Se proclamaron campeones Del tradicional torneo de penales Héctor Medina Vidriales De la temporada 2017-2018 En Liga Premier Albinegros de Orizaba Chihuahua Macán Así como los Toros del Zelaya Quedaron empatados En la primera posición De la justa Con 107 penales Anotados En las 16 series Que disputaron Entre la apertura 2017 Y el presente clausura 2018 Recordemos que este torneo Se realiza al final De cada uno De los partidos De esta categoría Con el objetivo De que los jóvenes futbolistas Tomen experiencia De los 11 pasos En una competencia oficial En donde estos tres clubes Registraron un porcentaje De efectividad Del 82.3% Para proclamarse Campeones De este certamen Isaac Yair García Delantero Del Internacional San Miguel de Allende Se proclamó Campeón goleador Del torneo Del clausura 2018 De la serie B El originario De la Ciudad de México Anotó 16 goles En la fase regular Del certamen Superando A Carlos Vázquez De los Albinegros De Orizaba Con quien tuvo Un mano a mano En la pelea Por ese título A lo largo del torneo Y que finalmente Se queda en la segunda posición Con 15 anotaciones El playera número 11 Del San Miguel de Allende Jugó un total De 1.077 minutos En 12 partidos Anotando En cada uno De ellos Destacando El par de dobletes Que le marcó A los mineros De Fresnillo Y la Universidad Autónoma De Zacatecas En la jornada 11 y 12 Respectivamente Felicidades Isaac Nuevo campeón Goleador De la serie B Y vimos la nota De Isaac Yair Que sin duda Fue un excelente goleador Con 16 goles En esta jornada Cada 67 minutos Anotaba un gol Si la verdad Es que lo que ha hecho Este muchacho Del San Miguel de Allende No de este torneo Sino del anterior Ha sido impresionante Y por ello Se ha ganado Y ya te lo puedo decir Que se lo van a entregar Claro Por ser el campeón De la temporada De goleo El trofeo Hugo Sánchez Este trofeo Que se entregó Por primera ocasión El verano pasado En la última Asamblea En la última premiación Y cuando ya Conocimos lo que era La Liga Premier Y ahora Se lo lleva Este muchacho Por sus méritos Por ser un goleador Que siempre está ahí Al pendiente Para poder Hacerle daño Al equipo rival Pues felicitaciones Para Yair Más que merecido Ese premio Y pues no Qué talento Ya lo veremos Ya lo veremos En el verano Y platicaremos Con él Si no es que Antes podemos Tener la oportunidad De charlar Con Yair Para que nos platique Más o menos De cómo ha sido Este proceso Como goleador Del San Miguel de Allende Que por cierto Está en la liguilla Pero antes de revisar Cómo quedaron Los enfrentamientos Por los cuartos de final De esta serie B Vámonos con los resultados De la última jornada Acá el domingo Que estábamos En el programa De Radio Marce Esperábamos El resultado De Yalmacán Para saber El acomodo De los cuartos de final Y así comienza El recuento De los resultados De esta última jornada En la serie B El Deportivo Cafesa Vence 2 por 0 A los Dorados de Sinaloa Esto en el grupo 1 El Correcaminos Correcaminos Que todavía tenía Una esperanza De clasificar Vence 3 por 2 A Celaya Pero el empate A un gol Entre Zaguayo Y San Miguel de Allende Deja fuera Al equipo Tamaulipe Con la Universidad Autónoma De Zacatecas Los Tuzos Vencieron 3 Perdieron 3 por 1 Frente a Lones Negros Club Calor Cierra bien el torneo Aunque fue Un clausura 2018 Complicado para ellos 3 por 2 Sobres y Marrones Saltillo empata 3 goles Con constructores Gómez Palacio Y los mineros De Fresnillo Pierden en casa En el clásico Ante los mineros De Zacatecas De Zacatecas Y bueno En el grupo 2 Lo que ya conocíamos Por cuestiones De reglamento Y lo que ha sucedido Con los cuatetes De Acapulco Pierden 3 por 0 Frente al Deportivo Nuevo de Chimalhuacán Corizaba y Coyotes Empatan a 2 goles Este empate Deja fuera Al conjunto De Coyotes Cuautla Vence 3 por 1 Mis arroceros 3 por 1 Felicitaciones De los enfrentamientos Por los cuartos De final Bueno Sin más Los invito A ver la entrevista Que tuvimos Con 5 de los directivos De los clubes Que clasificaron A la liguilla Si Efectivamente Yo creo que En este En este lapso De la liguilla Cualquier equipo Es bastante complicado Sobre todo En este caso Que nos tocó La UDG Es el líder General Yo creo que va a ser Un partido Bastante complicado Pero tenemos La La ilusión Y la esperanza De hacer Un buen partido Si Digo Un buen torneo Para los muchachos Para el club Ahorita Se está Ya en la liguilla Sabemos que va a ser Dos partidos Muy Muy importantes En donde se juega Todo el esfuerzo Y todo Todo lo que vinieron Haciendo en el torneo Y bueno Sabemos que Vamos contra el campeón Y tenemos La fe De que Vamos a salir Avantes De este partido De estos dos partidos Y podamos derrotar Al campeón Si así fue Tuvimos un Inicio complicado Como tu sabes Vienes de jugar Finales Tienes poco tiempo De descanso Arrancamos el torneo Como viste Perdimos nuestro primer Partido local Íbamos invictos Ahí Bueno Ya lo teníamos De alguna forma Si no presupuestado Teníamos Sabíamos que Íbamos a tener Un cierre Importante El torneo Y así fue Así fue Afortunadamente En el último partido Pudimos quedar En tercero Segundo Nuestro grupo Y bueno Con Chapulineros Será una serie Bastante pareja Es un equipo Un rival fuerte En estas alturas Ya no hay rivales sencillos Terminamos En primer lugar Invictos Algo que Que los mismos jugadores Habían puesto En objetivo Bueno El objetivo De nosotros No es tanto En la cuestión directiva No es tanto Estar en primer lugar Ni terminar Como campeón Sino que este equipo Es formativo Así lo hemos venido Trabajando ya varios años Es la idea De la institución Tenemos los pinta Clavada De dos semifinales Seguidas Pero la verdad El grupo Está muy compenetrado Para nosotros Lo que hizo En la temporada regular Queda atrás Ahorita el grupo Asume el compromiso De que es un nuevo torneo Y con esa mística Salir desde el primer minuto A buscar el pase A la siguiente ronda Van contra un San Miguel ¿Qué han visto De ese equipo? ¿Lo conocen? La verdad Es un equipo nuevo Lo que es Sus números Seis ganados Cuatro empatados Tres perdidos Nos llama mucho la atención Su goleador Isaac Jair García Que anota el 70% De los duelos De ese equipo Pero por lo que es Un equipo Muy muy De mucha pelea Y pues Será un buen duelo Contra ellos Pues ahí están Las voces De los directivos De diferentes equipos Que estarán En esta fase final Por ejemplo En el caso de Ciervos Y del Internacional San Miguel de Allende Marce Es la primera liguilla A la que llegan Y a pesar también De los cambios Que hubo A lo largo Del torneo En estos proyectos Lograron Hacerse de un lugar En estas finales Toda la afición Acompaña a su equipo En el estadio Le dé esos ánimos Y les ayude a todos A tener así más fuerza Para terminar esta jornada De la mejor manera Y ya les platicábamos Marce Que está en esta liguilla Metido ahí El campeón Yalmacán Fue el último campeón De la liga De nuevos talentos El primero De la serie B Y ahora busca El tricampeonato Y curiosamente Se enfrentará A los chapulineros De Oaxaca De todas las series De cuartos de final Es la única Que enfrenta A equipos Que compartieron El grupo Los dos estaban En el grupo 2 Y ahora se verán Las caras En los cuartos De final En una serie Que me parece Promete ser De las más espectaculares Todas las demás También van a estar Buenas Van a estar muy cerradas Pero esta de chapulineros En contra de Yalmacán Creo que hay que Tenerla bajo la lupa Muy así de cerquita Marce Porque van a ser Grandes partidos Pero a nosotros Se nos ha terminado El tiempo Si Terminamos nuestro programa Pero ya saben Que nos vemos El próximo jueves En punto de las 5 de la tarde Por TBC Deportes En esto que es Liga Premier Donde el fútbol Es algo más Música 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 Gracias por ver el video.